Hoy me encuentro triste y solo Estoy sufriendo por este amor Le importó nada que la adorara A la basura botó mi amor Aunque me duele no la maldigo Por mi camino sufriendo Entre las copas veo su sombra Sé que en su mente yo ya no estoy Pero lo juro que sin su amor Mi vida sigue Sé que lo olvido y nuevos amores A mí vendrán Pues de lo que me cueste nadie va a derrumbarme Menos un amor impame que no supo valor Hoy he caído pero no estoy derrotado Porque un amor como el mío En su vida encontrará Hoy lamento tanto tiempo Que yo perdí que gran error Haberle dado toda mi vida Todo mi amor Todo mi amor Aunque me duele No la maldigo No la maldigo Por mi camino sufriendo Yo no la maldigo Entre las copas veo su sombra Sé que en su mente Sé que en su mente yo ya no estoy Pero lo juro que sin su amor Mi vida sigue Sé que lo olvido y nuevos amores a mí vendrán Pues de lo que me cueste nadie va a derrumbarme Menos un amor impame que no supo valorar Hoy he caído pero no estoy derrotado Porque un amor como el mío En su vida encontrará Como el mío Seguimos en un amor impame que no supo valorar Y si están dando un amor a mí Que llame que no supo valorar